ay, eso ya habido el effort down se me olvidó subir el layout es que no ha hecho nada que ver de tu punto de vista de mi caída culeo del puente wey que pasa? alguien continuar vey mira aca, 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 aca donde mierda esta? ah, aca, atrás tuyo atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo atrás, atrás wey no, atrás, aquí, aquí y ahora, aquí, aquí si, izquierdo, no, para otro lado ahí sigue derecho derecho, derecho ah weón, no, te diste vuelta anda por el lado opuesto anda por el lado opuesto como no me ven, weón estoy más feliz aquí, ah weón ¿dónde estáis? soy un weón con gorrito, weón acá, conchetumar, que es saltando un paso por segundo, weón no viene nada, weón ¿dónde estáis? ¿por qué no te veo? izquierda, izquierda izquierda, lobby izquierda, lobby ¿mi izquierda o tu izquierda? con la que escribo ¿dónde mierda estáis? no, no veas ah, acá está ah, ¿en qué momento? ¿qué querido? ¿cómo hiciste esto? no entiendo qué guay está el Tide no se te ve ah, cuando el Tide no te veí, por eso contra el Tide no te veí, po sí, po, estaba de como sí, po, si no se te ponía sí, po, chao es el juego Block Wars ¿Block Wars? ¿Block Wars? sí, 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 sí este era capturado la bandera, ¿no? sí, está capturado la bandera wow 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 aquí está, weón wow, que chucha está horriblemente laggeado novedad ninguna no tengo ni una hueá ¿cómo se juega a defender la bandera? ya, somos cinco falta un hueón es un furro listo no, cagamos ah, yo troleo no estoy ni con furro juego, tú troleaste sin querer así que no diga y nada que tapen, tapen, tapen la hueá, hermano tapen la hueá ¿qué hueá? la hueá madera puta, que soy hueá no le probé, eso sí buena, buena, Lauro a ver, no iba a trollear así que me voy yo iba a trollear, ¿verdad? se me había olvidado ¿qué es que Joaquín? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué va a trollear? ¿qué va a trollear? voy a trollear, voy a trollear se me subió en el reporte voy a trollear mira, ven, 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 amigo, ven ven, 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 mira, ven, ven, ven pero, ah, hueón, ah, ven me está pegando esta hueá me estoy guiando hacia la base mira, ven acá está la base mira, todo oye, 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 oye ¿todo lo he deseado yo? ¿Qué? Te juro, ¿cómo me pierdan? Se estoy en el aire. Como traigo bueno, se lo fueron haciendo nosotros. Arriba, 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 arriba. Tengo que esperar, ¿no? Sí. Tengo que capturar, ¿no? Sí. ¡Au! ¿Tengo que capturar la guerra en el cuerpo? Se cae. Se cae. ¿Cuál es eso? Te moriste de ahí mejor arma que yo. ¿Te aboriste al editor? Es que me tiré a matarlo. No, me mareé. Uy, weón, ese ruido. Te creo. ¿Qué, weón? Es que hay que capturar la bandera de ellos. ¿Cómo explotó así? Ha muerto. ¿Haste? Puta. El weón no te la creo, hermano. El weón de nuestro tiempo estuvo formando hierro. Veinte años y el weón se cae el vacío. ¡Bueno! Está bien, po. ¿Está protegido a sus weón? Sí, po. No, no me cansé de poner un bloque ahí. Quería poner un bloque ahí. Oh, puso un bloque muerto. Qué weón. Yo veo que soy de... Están haciendo un puente arriba de nosotros. ¿En serio? Sí, sí. Ah, de verdad. ¿Qué botán ahí? Se cayó. No lo boté. Amigo, váyase. Se llama... Se llama como movimiento Pokémon. Se llama juego sucio. No, se llama como el estudio de unos minijuegos favoritos. Infamous 2. Qué weón juego, weón. No, no. Juego culiado en la raja. Juego culiado, weón. No, me la gué. Maraca me la gué. Puedo hacerte malo y bueno, pero obviamente el malo es lo divertido. Toda y está. Sí, weón. Puta español ese juego culiado. Ojalá lo remasterísimo. No, weón. Me mataron justo. No, weón. No, weón. ¿Se acuerdan cómo jugar esta weón, verdad? ¿Había alguno que defender a el weón que tiene una bandera? Así que, que vayan dos weón, yo creo. Venga, ahí viene un weón. Estoy viendo arriba. Es el que es weón. Ah, no, no se cayó. No se cayó. No se cayó. No se cayó. Ahí se murió. Espera. ¿Cómo son? Aquí ya no entiendo ni un weón. Me pararon, hermano. No hay ni nada. Que bajan. Que bajan. Un ser weón. Un lool. Lool. Ahí. No. Bueno, bueno. Ah, bueno. Me robaste la kill. Me pillaron. Me pillaron. Me vi cómo te mataron. Sí, que están todos ahí. Están todos apelotonados ahí. Un diamante, que es que está de hierro. Ahora puedo botar por acá. Aquí. No, no se puede botar. Inclusivamente. Esto tiene tiempo, ¿o no? Ah, sí. 3 minutos. Hermano, te la gano en dos segundos. Mira, se sacó un power up del culo. Una para afuera. Ahí. Esa, mira. Cúlea. Nara de la kill? Cúleao. Anda la p***. Me pega con el a-ya. Teniendo. No, no. Te la comida. ¿Cómo pegan tanto dentro y estoy en el aire? Te guapo o no? Pues yo estoy muy lagueado. O no? en el desastre, más o menos pero bueno lo mataste en el aire te mataron te caculearon pero estoy aquí ya hay buena ahí arriba pero la tenia en full game yo no estoy en cuenta de niquidad pero no le doy entonces mi carta es de acá abajo oh, sobrevivi pero a ver tu ahora estáis ahí bueno si que yo fue muy ligado como para darle algo así que no si, voy por la espalda de este one esta re difícil hay que ir todos juntos para guampi tócalo bueno tengo que ir ande directo para allá yo voy por abajo no 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 la equip de realmente la tienen la tienen la tienen la tienen la tienen Si guan, y nosotros tenemos la mesa que haga acá Hay que ir, hay que ir a... no, 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 no va a encajar más ni una, wea Hay que ir, ahora lo cagamos ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, sí, sí, sí! Viene un, wea, se me perdió ¡Dale, cariño! ¡Yo me sacrifico por ti! No, guan, si la wea quiere voy a subir ¡Uy! ¡Uy! ¡Un tanto acá! ¡Hay un buen rojo acá! ¡Vamos, tengo que llegar a la casa! ¿Me robaste de aquí? ¡Venga! ¡Ah, me caí! ¡Se cayó! Yo lo vi en el ween y en el tojo No me tienen ween ¡Vamos a lanzarlo ahora, wea! Quédate ahí, nada más Pero eso lo tenemos ¡Shirtea, shirtea! Pero ween Pero ween, se tendría que salir... No, pues ween, espérate Lo tomo bien ¡Voy, voy, voy, voy! No, 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 no Veo un buen rojo, sí Veo, hay un buen rojo acá Voy, voy con la antera No te mataron No, nadie me mató Me caí Estoy bajo el mazo Me desampago que el maestro se cayó Voy al final Sí, ahí está Otra vez el letrero Pensé que iba a chocarlo No, el letrero es solamente una textura Sí, sí, caché Bueno, jugamos una partida con él Al menos La quiero quedar encima Se cayó el Romero ahora Ahí volvió Romero, ¿cómo? Ahí caí Mira, Joaco Mira dónde estoy No, pasé de largo Estoy acá Justa arriba tuyo A ver, podré llegar ahí Sí se puede, estoy acá yo El letrero Maldita sea Bueno, mientras esperamos O sea, mientras esperamos al Almobro, ¿cómo otro? Oh Llegaste Puta, oh Se caí Maldito el letrero Me tapó todo Me tapó todo La clave es tirarse de su eco Ah Te veo moviéndote, Juan ¿Por qué no hablas? ¿Te retaron a casa? A lo mejor tiene mal el micrófono Ay Estaba muteado, ¿te imaginas? Se cayó ¿La ves? Oh No No Me pasó mucho Hola 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 ¿Te ganaste? En efecto Bueno, te caíste y ganamos Ya me he tenido 30 Gracias Gracias a tu sacrificio ganamos ¿Qué haces ahí? ¿Tienes que siguen Martín? Sí Sí ¿Tienes que el Romero? Lo escuché como un brasileño a la isla Bueno, no sé si hay un micrófono Será hora de compartir el micrófono, ¿no? ¿Sabán? ¿Está todo el romero se llega acá arriba? ¿Por qué? ¿No? ¿No es que si se...? ¿No? Todo 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 todo- Está todo el mundo a llegar acá arriba Se cayó el romero otra vez. ¡Hola! Uy, escucha, me agarra mucho vuelo. ¿Se me escucha? No. Ah, bueno. Ya, eh, pone el bridge que se me dice. ¿El bridge? Sí. Pero tampoco cae en mi canal. No voy a ver. ¿Por qué se salió el conchino? Porque se le cae en internet, potum-tum. ¿Por qué viene el VTR, guan? Un pum. Buena pregunta, ¿por qué tenés VTR? Porque uno me duele con el alma, pero le da plata, guan. Sponsor un VTR. El sponsor oficial del canal. Antes muerto. Antes muerto. ¿Me caí yo? Eh... No. Imposible. ¿Se caí el server? Sí, creo que se caí el server. Sí, parece. Sí, se caí el server. No todo. ¡Plema! ¡Ah! No, se cayó ese lobby. Se cayó el lobby. Se cayó ese lobby. XB. No puede ser. XD. Ah, casi. ¿Entraste, Mauro? Me estoy uniendo. Conectando con el salidor externo. Me lleva como... 30 segundos ahí, Mauro. Eso. ¿Entraste, Mauro? Está entrando. ¿Al foto de tu vieja? Entría, güedonao. ¿Entraste, Mauro? Uy... Foto de tu vieja. ¿Entraste, Mauro? Qué rico. ¿Entró? Sí, entró. Ah, bueno. Joaquín, culiao. Está medio detonado. Es que dijo, qué rico de una manera. Es como que le salió así del corazón. Se detonó. Salió de Genereque. Te estáis juntando mucho con esos guenes de... No le saben. Mucha agua. Muchos guenes del agua. Invitan... Ah, ya me invito. Puro banchero. No, no. No, no. Una compañera le enseñamos lo que era el Boku no Pico. Y... Y le han salido puro memes de esa hueá ahora. Esa hueá tenía un nombre. Que es cuando aprendes una hueá nueva. No sé escuchar mucho eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? No sé. Pero me acuerdo que tiene un nombre. Qué buen jugador de agua. Y encima gracias a eso descubrí que el tipo vive en Yogunagi. Y sabéis que canta esa can... Una canción de ese lugar. Bien. Bad Bunny. Así que el romance es canon. ¿Entonces qué vamos a jugar? ¿Y cuál es el... El Battle... El Battle Arena? Bottle Arena. Si puede jugar de 4. Si puede jugar de 4. No. Si puede jugar de 4. Creo que sí. Retira Simón. Ah... Te agarran mal. Ah... Si... Lo cambiaron nomás. Ya. Para afuera. Me están. Me están. ¿Y entonces qué jugamos? ¿Y entonces qué jugamos? Ehhh... ¿El Lucky Glocks? El Lucky Glocks. El Lucky Glocks. El Lucky Glocks. A suerte nuestra cuea. Con el pico como siempre. Pues bueno. No, 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 no. El juego va a ser la mejor de nosotros 4. Ehhh... Como que se muero en Carcaro. Mira, veo los wanes del otro team. Weón, no veo. ¿Pero qué están haciendo esos wanes ahí? No sé si eran los wanes. Están fuera de la caja. No sé, weón. Che. ¿Los vistas están ahí parados? Pero... Mira, Cariceo. Mira, los vistas. No, no. No, ahora estoy mal, weón. No. Lo veo normal. Se... Pero... ¿Dónde están? Oye, ¿qué te decía? Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Weón. ¡Juaco! No. Lo veo bien, ¿y lo veo ahí? Seguido así. ¿Y lo eines de corazón? Fenó. No, yo, ven. ¿Para qué va a decirlo? No dice мен and weón que noso a la batacita. ¡Mira! 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 ¡Es Bob! ¡Ah! Se quedan cerrados con razón ¡No! ¡No! Espérate Si la matamos a lo mejor nos dan cosas ¡Sí! Sí, porque no tengo ni una, wey ¡Tan partido! Ah, pero están partidos, wey Ah, es partidos, wey Tiene filete, wey ¡Mi filete! Eh, bueno, no tengo nada Yo tampoco, así que hice madera Cuidado, que al decirme un slime va atrás tuyo Tranquilo, no nos pegan Buena Romero, buena Buena No tengo regeneración, espérate Toma Ah, te voy a dar un... Eh, hice sin un ponte Se me acabó una madera ¡Oh! ¡Tira! No, recién no, era un niño Mira, acá había un lucky block Es que te dio algo No, me dio un cast Que ya tenía No, 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 no tengo nada No, 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 no tengo nada Mira, ahora tírales, ¿no? Mira, conchetumare Por lootear Otra huele, lecón, quiso una kill El mejor del equipo en MVP MVP, ¿no? MVP en la partida En la partida En la partida Se puede decir kids, wey Ah, chucha Ah, chucha ¿Qué? Bueno, no hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta Tengo hambre Yo soy healer Cacha No ton culia Conchetumare Vámonos 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 ¿Vámonos? Juergen 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 Mira, tengo este Juergen acá Es amigo Otro Juergen Bien Pero no te pegas Juergen wey Ah, donde están otros Juergen Es amigo, bueno, pero no le peguen No se, le esta pegando a Frosty Chucha Chucha Bueno, tenia la papa caliente Romero me mataste ¿Qué? Me mataste ¿Por qué me hiciste? Te caíste No, pero por mi te le veía Cuoco Toma bloque Toma bloque ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡No! ¡Pero Juan! ¿Pero Juan? ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¿Cómo te caí al hoyo? ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Estaba lista! ¡A plano! Ay, me amo a Caricea ¿Qué tanto me acuerdas? ¿Pero Juan? ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Tengo un pollo! ¡No te voy a usarla! ¡Uuuu! Esa flecha te pierde, weón Toma ¿Qué falta? Todo No, no, Romero ¿Van para allá? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ese culo se comió como 10 manzanas doradas, weón Que es, weón Tiro mal eso Pégale Pégale ¿Hagamos el último equipo? ¿Qué hizo de mierda, weón? ¿Cómo todos nos volvimos tan malos, weón? A ver Tengo las manos frías, weón 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 Todos los veces Estoy laggeado Yo te tiré blocking practice No sé si te debería servir o no Creo que no ¿Cómo no pudiste lo yo, weón? Weón, yo base por ahí estaba plano ¿Estaba? ¿Y cómo pasaba? Después Como que me metí en la tierra y dije que weón Y iba a seguir y empecé a bajar más ¿Qué? ¿Cómo me dieron dos manos? Aparecía la nave, ese taladro Gracias, impresionante Ayuda Espérate de oro Vengo en algo ¡Oh! Oh, los pescados, a los zorros, lobos Me envenenaron, que weón Ay, ay, ay Ya me envenenaron Ah, si los mataste a ver, hierro Ah, miren, un poco slime Que weón No le maté a nada, weón Cabro, casamos Ya hay weones en el centro Calmao, mira, tengo a mi weón No, hay rotador aquí, Joaquín Por favor Hagan bloques Puedo intentarse un plan de hacer tiempo No, no tengo nada, weón Como que te están empujando Te van a apoyar ¿No me empujan mucho? Yo tengo un peto y una espada de hierro ¿Qué le quieres? ¡No! ¡No! Otra, Joaquín Otra, Joaquín Ah, no, se murió por caída en menos No, si nos botaron ¿Tienes espada de hierro? ¿Tienes espada? Tengo espada de oro Toma, toma, toma Ahí te lo tiré Ahí te lo tiré, cariño Sí, le agarro yo No, no, no le agarro yo Te agarro una flecha Ah, me estoy tirando flecha ¿Qué parece? Se muere poco ¿Talí? ¿Cómo salió? Maratón y slime ¿Talí? De generación No, hermano, nos peleamos, weón Resmiguemos nomás ¿Y esto? Cago What? Se desintegró Todo Por lo menos el están matando ahí, ¿eh? Pabalelo No, pérame esto ¿Y esto? ¿Tengo una hacha de... de diamante? ¿La querés? Si, toma la punta y me va de... Agua de oro, wey Dale, dale de todo nomas ¿Mato? No Ven, bueno acá Me hizo cagar Cago, 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 cago No me voy, wey, wey, muérete No, pero no No No, cago, a ver Estamos en otra mesa ahora, votando a los dos, güero, ¿no? Conchito ¿Hay un zombie ahí? ¿O un jugador? Un jugador ¿Quién se murió? A ver, Romero ¿Pueden aclarirse a usted, güero? En efecto A ver, un jugador, güero, que es un zombie Cago, 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 cago 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 Las escuelas están rankeando Ah, no, son de team de JST distintos Oh, un STIR de Gala Oh, de hecho me salvó eso Hay un team de gigante 3, güero Ah, están instanteando Están escondidos En un En un fresco naranja Ah, mira Cariceo Si escaláis arriba de la cúpula verde No estoy ahora Hay como 6 bloques De la suerte ¿Aló? Sí, no te escuchas Todos se caeron quietos Y nadie habló Pensé que me había caído de nuevo La verdad que los 3 están Terren de pieza Es el segundo más que ha habido Pégale No tengo bloques Sí, juegan Juegan Pero la lana es 12 Juegan, te lo dan como bloques 1, 2 3, 4 Guau, guau Guau Acabo de ser un cubo Maldita sea Oh Guau De hecho eso sirve Guau el team culero de los guanes escondidos paso de tres jugadores a uno en mi donor que eran los drops, bueno, antes ya no quedaban más juzgués cada uno de cada uno, bueno, y los otros dos guanes se están matando ya gris, se va a estar ahí contra el steven tuxedo ¿Solamente él? ¿cuándo? ¿qué pasó? ¿los demás guanes se mataron? eso mismo me lo he vuelto no tengo ni idea, no sé bueno, pero hizo el 9-1 queda solo tu 10 pero bueno, ¿dónde está? vamos acá en el centro oh, estaba un jabalí, no me había dado cuenta ah, no, una rata ¿qué guay? ah, se fue bueno ahí está pelea, 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 pelea oh, ah, esto hace ah, mentira ¿están cerrados? no, es que la voy a ¿están avanzando? no, eso no va buena oh, oh, oh era ahí activo tu poción ¿están cerrados? nah, es que va el culiao sí, tiene una poción de reservación, parece oh, bueno se quema igual oh el culiao triste, fue el culiao triste, güey el guay, viste que el guay me va a estar lanzando a través y se puso sin a shiftear no, cae, güey, estábando en la calle el skyward, güey sí, güey ya estábamos demasiado random sí, justo con esto, culiao oye, no hay suerte menos dos ay ¿es un mapa nuevo? no, el de siempre, parece no, no creo que el mapa de encima sea el de siempre ¿es que puede romer y un stif? no, ya lo he conseguido ¿estos son stifs? sí, si sí, sí, no hay suerte no hay suerte no hay suerte la ex propia Segunda espada por si alguien quiera ¿De qué? Creo que te vas a tener Me encantaba de llor Lo mismo con espada Dame la punchilla, va la punchilla, va la punchilla La tienes Ya vamos, la primo Vamos al centro, rápido Ahí vacío, esperate Por la puta madre, otra hell Dame el baile Legendario por la suya Ya igual era en el centro Apurámosla Vamos ¿Quién queda el baile, güey, o no? Pues ahí vemos con diamante, ya Quiero al baile El primer mago que pega a Mele Ya, ya se, cuidado, está full diamante, ya Está el pin Está el pin completo, espérense, espérense Pues la con cuella, hermano Ahí No veo nada Voy a morir Sí No morir No me escucho Romero No te has dado tú, tú vas te has dado tú No, yo te lo dejó 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 Mira los otros pins, güey A ver si me llené hueván ¿Me perdones? No Como que no Eh, ¿Dónde vamos? Vamos a tomar estos tres colores Estos huevanes, me vamos a pitearlo Uno menos Otro menos Para acá puta Cuidado Romero, hay un buen error tuyo La culia rápido Yo según se quedo parado de la nada Yo pensaba que estaba laqueado Digo la mente Ya Ya estamos igual Vamos a matar el mer Creo que está acá Si el que está acá Ahí viene Vamos Todo culiao Tengo pura fecha ¿Está campeando? Igual tengo fecha Romero Romero ¿Qué te pasa? Efermo ¿Por qué? Pero casi hizo el ruido Romero ¿Me veís? Hermano, vos dale Lo que están viendo Lo que están viendo Lo que están viendo Facilito Facilito Facilillo, facilillo Dejo la magi Ay, este mapa Uno 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 Eso no se cosa que está en frente miedo Están ahí Voy a entrar en la casa Voy a entrar en la casa A ver que hay Un arma Igual la caída me hizo daño Supongo 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 ¿Cómo que supongo? Lo dije como un hecho Tengo una buena arma ahora Ya estamos viendo bien Oh, fallo, fallo ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta No No tengo arma No 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 ¿Qué pasó? Están peleando acá ¿Cómo nos quedó? ¿Cómo nos quedó ahí? Mira No No ¿No te han notado så buen? No 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 Sí Creo que teníamos peor armadura que ellos Por alguna razón No se theatre casando Tiene armadura toda ya Eh, vengamos acá, hay buenas ya A Joaquín le falta casco y... No sé, a Joaquín Ah, atrás tuyo Joaquín Ay, no, ya se lo puso, jodan Eh, Romero, te pasó una espada de garante con Charles II Ah, vamos a ir buenas Vamos a ir buenas Tengo una espada de... Eh, y ahora con afilado, ¿quién la quiere? ¿En afilado cuánto? No sé, pero pega siete Ah, entonces afilado uno Yo tengo una con afilado dos, por esa pregunta Ah, otro puro, uno, uno, uno ¿Muy muerto? Hola, Julio Ven pa'ca Oh, la guía a los Julio ¿Se murieron? Queda un puro güey ¿Dónde está? No Ahí tengo una espada de diamante, ¿qué le quiere? No, tengo nada que es mejor Eh, es un puro buen dijiste, ¿no? Ahí está, arriba, está FK, parece Ah, acá está Porque hay un puente así, güey ¿Cuál es la puente tan terrible? Vamos a ver qué hace ¿Qué está haciendo ese güey? No, 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 no Vayan desarmado, vayan desarmado Bueno, eso no lo maten, si lo ven no lo maten ¿Dónde está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo una casa, güey? Ayúdalo, ayúdalo ¿Qué es pana? ¿Qué es pana? ¿Qué es pana? ¿De qué nos van en por esto? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por hacer alianza ahí de la güey? No, una alianza No, no, tenemos que hacer tenemos que hacer en un bloque en un bloque en otro que te pego que te pego juan ¡Puñado! ¿Por qué lo mataste? Nacer de sangre no pudo contigo, ¿verdad? Te iba a caer igual Pero era pana, weón A mí me iba a morir con dignidad, pero no lo empujaste Le pegué muy fuerte, ¿verdad? Tacón no me ven Me habréis matado al menos con una puta de nieve, no con un puñetazo Es como un vulgar, Joaco, una excepción Otra vez ni un arma, weón, pudo pescado, un weón se cayó al vacío ¿Quién es ese, Joaco? El weón intentó llegar a... Cuidado, faltó un bloque No tenía bloque Faltó un bloque ahí No sé si tenía bloque ahí Ah, me cayó al ojo, puta la weón Un poco Eh, ¿cómo se sube acá abajo aquí? Por la escalera Ah, me cayó al ojo, weón Tengo paz Tengo dos pan afilado, una Tengo dos pan afilado, una Tengo dos pan afilado, una ¿No está ahí? Estoy acá, weón Buena, no tengo pico No tengo pico ¿Por qué me llegaste ahí, weón? Ahí está, ahí está A veros ¿Vamos para acá, weón? Vamos para acá, weón Vamos para acá, weón Me hace el culo está enfermeando Hola Hola, buenas Listo Te fue, weón Te fue, weón Te fue, weón Te fue, weón Uu... ¡Uu... ya de weón! ¡Nada es retirada, weón ¡Vasí, vasí, 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 vasí! Eso mismo Mínimo, mas vacío Mira, 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 mira No, hay, ves, puta Si no... si no me muero no va a ver pero ya queda un puro timor son estas buenas de aca ahora tampoco me voy a equipar un poco ya empezó el sanguinario si mo si tiro de cabeza no tiene nada de madura no me admito que no me pillaron duerme harto me moro ahora yo lo dejo abajo no me voy uno tutun tutun ya esta comiendo a manzón ahora oh romero te tengo una mala noticia el one sabe jugar lamentablemente voy a tener que ganarlo de la forma mas que lo sabe posible asi que venga si es verdad berrito de hecho te acaba de cagar brigio te dice la reversa no te estaba diciendo que el one sabe jugar me pegó con bolas de miel en el aire el one se notaba que sabe jugar el one se notaba que sabe jugar el one se notaba que sabe jugar ¿viste? pero antes no agaramos el chip compensa el micross con chipmunk pero ahora si yo la veo normal no no se esta guardia no se esta guardaria no 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 se corromo esos zapatillos No sé quién fue ¿Por qué hay amante acá? Hacete una espada No, voy por el centro Uy, aspecto itneo Muchachito, me corralaron Así veo Voy para allá Bueno, ¿por qué estás tan lleno de diamante? Yo tengo con huevo una cosa de mayo Me encerraron, morí Con cheto, mero No, de hecho no Mira, se devolvió y no me tiene miedo ¿Murió el cuadro? Fuera No, de hecho Acá Eh, ¿qué me falta? Eh, Paco, toma Estoy inmortal ¡Ese me se cagó! Lo bote Agarró el Mauro Bueno, ahí te pasó de nuevo Era ahí Puta, llegué tarde Están peleando al medio, creo Están peleando al medio, creo Bacán Oye, dejamos que se maten Matamos un time entero No, no Te están peleando ¿Vamos a intervenir o...? Sí, vamos No, no, estoy poniendo flecha No tengo flecha yo lo tengo, toma son tres buenas ahi tira el arco, guan total, guan a huevon, no jajaja, no vi en hd toma ese guan, se cayo solo ah no, se cayo solo, lo botaron lo botaron, que triste ven conmigo, con chiquito si si, tu diarra es tuyo treo quemolos, 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 quemolos uy, pero pegame, po, muerto pero, guan chau, chau, chau como me pegas en de la igra? no, ames, ¿de te tatero? ehh, guan no vas tomando en el aire con la guía de brigido cual, en full diamante ahí al menos como lo hacen vamos para allá vamos como miren? seguro que sí yo me estoy yendo, yo me estoy yendo para esa banda ahora pero, guan cuán mo, mierda me caí esperate, este mandía me hallo puta, guan este mandía te hanllo, eh, no, es lo malo Se lo puedo arreglar Está tirando huevo, está tirando huevo con chaval, está tirando huevo Oh, salte un pollo Listo No tiene ni una huella No, pero las flechas me quedan a mi Ah, se ponen para mí los borrachos weon Como que hago uno O no, está en la guía O no, está en la guía Está en el techo el huevo Ah Yo ahora, vamos Ah, está acá, está haciendo un puente Puta, sí, el arco Se lo puede haber botado huevo Puta, se movió justo Ya tuvo el tránsito Nah, tampoco Ah, pero me acuerdo Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Como que no, se caiga No tiene arma No tiene arma No tiene arma No tiene arma Eh, Romero, ¿por qué estás volando? Uy, estoy saltando Vola Volpana Wow Otra vez Ni una punta Ah, yo tengo Yo tengo No tiene arma No tiene arma Toma, Romero Toma, Romero Toma, Toma Toma, Toma Toma Gracias Ahora Ahora necesito una espada No, no tengo eso Bueno, bueno, esperemos encontrarlo en el centro De hecho, lo único que tengo es lo que tengo puesto y una manzana Suficiente Tiene una punta Tiene una punta Tiene una punta Ya, vienen por el medio, aquí Otra vez, voy a pegar con una parada nomás A ver Creo que no tengo gasto A ver Me arma, ahora les puedo pasar yo Cuidado Pues igual No, me mataron igual No me mataron igual ¿Pues dónde te fuiste tú? Me estás pegando Pero, Juaco Mátatelo, no enfocé nada Puta, que güey, eh Cache, lo bueno es todo Están brifes, están brifes, están brifes Cagué Cagué Nos boten Me pegaron muy rápido Me he pegado muy raro Me pegan como en el aire Sí, por favor No, eso es lo normal No me veía la vida yo No, ahora no puedo ver la vida ¿Por qué te separaste, Romero, por la chucha? Está al lado de ustedes Están disparando a los hueones No me di cuenta Oh, big brain Están yendo por arriba y para abajo Están y batiendo Para los hueones Empuja a un guaniera Ahí está ¡Andate! Se la dice, se la dice, se la dice, se la dice Se la dice Se te tira el hueón Sí Tienes que extraerse a un otro hueón Y me salen, por favor Se están comiendo una lanzanadora Y se distrajeron con los hueones del otro lado Let's go Y ahora ¿Algo tiene? Sí, por aquí Creo que no hay ningún hueón Creo que no hay ningún hueón No hay que rapiñarlo No hay que rapiñarlo No hay que rapiñarlo Ganadora Guau ¿Darle un humador de diamante con un chelubare? ¿Nas creas piernas? Oh, ¿lo es rapo? ¿Se puede eliminar? ¿Ya lo ha dicho si te van? ¿Por ahora no? ¿Están peleando en los otros equipos? ¿Están peleando en los otros equipos? Sí, están peleando en los otros equipos ¿Tienen un pico de hierro? ¿Tienen un pico de hierro? ¿Tienen un pico de hierro para esa hueá? ¿No tení? No tení No tení No tení No tení No tení yo tenía uno en mi cuerpo Igual, tenía tres Ah, pero si tú estáis peleando con un pico de hierro Sí, porque no tenía espada Otra historia que le pusieron en diamante Ajá Los guanes de que tienen el equipo 2 están patrincharados Ajá Sí que tienen para rato ahí ¿Y el equipo 1 que fue el que nos mató? No, sí No, 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 nos están peleando todavía No, están besiando a otro buen Están peleando Oh Se la hizo Sí A ver, vamos a ver un rato ahí Se le da a muerte con cuchillos Crastea rápido, crastea rápido Oh, oh, Romero chistea, chistea, chistea Están cerca ¿Como fue no sé culiao? Bueno, se la cago ¿Qué? ¿Hermano? Ah, no, son doidos Ah, no, son doidos Sí, exacto, son doidos Cágate, que ahora es un 2v1 Sí, 2v1 Y son los mismos culiao que te están persiguiendo antes Sí, son del equipo 2v1 Son los del equipo 1 No sé si No saben dónde estáis No, no, se están yendo derecha Así que podéis crafter ahora Están buscando en el centro ahora Sí, están buscándote Alguien me van a buscar, po Y van a Cepi Te dan la brújula, seguro Si está ahora, si está, si está No, ahora pelea nomás, pelea nomás Te vieron Chula 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 Pújate uno En una de esas partes Esa es la única victoria Y Mauro, ¿cómo te van en Roblox? No sé, no juego en Roblox en mi vida Ah, está bien ¡Oh, no! Casi No sé, puede ser gente No, no, no Ya, pero no escucho igual Ahí no me paga la duda Mira, tenéis que jugar por 4 minutos Ah, pero ese es el equipamiento Es el refill del equipamiento Te hice lo, te hice lo cual Te hice lo, te hice lo No, pero no tengo vida, no tengo vida Acá está Murió Ah, no, sigue ahí No, sigue ahí El puente está haciendo el envolvente, ten cuidado Te están bloqueando los puentes, güey Ten cuidado Es que tus agregantes Ya Están comiendo avanzando ahora Yo también otra vez Están robando No te perdieron No, el otro no te perdediste Cuidado, siguen siendo 2 No, hermano, casi De hecho se lo hiciste bastante bien, pero cagaste Cuidado con ese puente, hay un hoyo Nada de cuidado aquí Nada de cuidado aquí Ya, fuente avanzando ahora Es la ulti Ah, cagaste entonces No te deben quedar varias todavía Ahora, ya No te voy a poner la cara No, te volveré la cara No se cayó, no se cayó, no se cayó No, no se han cayó ninguno Noooor Jugar duro weon Te dije que estos weon sabian jugar ¿Al fin este mapa? Amoncuf Oferta de servidor Me salian en oferta de servidor Amon Amon ¿Para cuándo son Among Us? ¿Cuándo juega el Hans, boy? Pregúntale al Jürgen Hago un duo con el Hans Verdad que no jodamos con el Hans Esa wea Si, boy, y me tocó con el de InfoStory y ganamos Pues me había metado el troll No es desespero esa wea Fue super obvio cuando se puso reírse Para matar al Jürgen Es bueno en el centro Ehhh Lo voy a culpar al Romero de ser el asesino Fue la rage a quien le gustaría reírse cuando mata al Jürgen ahí se va a decir tu estribo y saca la chucha hay buena en el centro ¿para que hagamos puente? no, ellos están mirando el puente que está haciendo concha de madre voy a curarme un poco se cayó fueron si vamos a matarlo hay buena en el centro disparando bueno, bueno, para acabar uy buena 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 ahhh ahhh ¿que bueno ha tenido? no tenía nada weón no tenía nada uy, ya no está bueno el centro, allá está el puente escucha entretenías mauro, juega el Ash reboob delegtime de Esmeralda con mu ¿me hablas en el control si si aquí hay otro que no si, el retinero sin que pasa nada vamos al centro? estamos tratando, estamos aquí y si corremos? no, nos están tirando no, están disparando, espérate como un chito mario no, no... ¿no podemos irle? Oh, se cayó ¿Qué se cayó? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A darle! Me ha tirado un huevo, sacarle Conchita, Mario, un huevo casi full diamante Nah, se muere o no, se cayó ¡Oh, tiene efecto inicio, tiene efecto inicio! ¡Pégale esa maraca! ¡Uf! Dame esas manzanas, papu ¡Oh, espada! ¿Está bien con una espada diamante? ¡Pregúntate, jodido! ¡Está bien con la espada diamante! ¡Está quitándolo aquí! ¡Dejó una espada diamante aquí, tira! ¿Dónde? ¡Sí, bien blanca! ¡Se cayó! ¡Ah, verdad, acá! Se lo matan, ¿verdad? ¿Dónde se fue? ¿Se acabó? ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡No, no voy mucho! ¡No, no voy mucho! ¡No te mando los cuerpos por mientras! ¡Sí, sí, sí! ¡Pega! ¡Guay, ya queda chucha! ¡Hola! ¡Buena, buena para arrancar, güey! ¡No te has pico! ¡No te has pico! ¡No tengo pico! ¡No tengo pico! ¡Gracias, tico! ¡Adiós, Romero! ¡Voy yo! ¡Vale, te murió! ¡Ya queda un team casi completo! ¡Y acá ya que son los subaneros! ¡Ya de que no han hecho gente todavía! ¡Juego! ¡Ya tengo una espada! ¡Dej! ¡Dej, te he puesto las botas de diamante! ¡Ya! ¡Ya está mirando! ¡Lo bueno es que no han hecho Gwen! ¡Está insistido! ¡No nos vean! ¡Puede ser de... Aunque se Gwen me va a irme por el medio Está por el otro lado ¡Guyo que pone una pared de ladrillo! ¡Así como telecomico! ¡Disimulado, disimulado! ¡Gracias de Gwen quiero ver! ¡Ya! ¡Se van a hacer un puente de la... De... Con... Dos lados ¿Me lo puedo agarrar? Yo tengo el arco ahora ¡Gracias de Gwen! ¡Toma, Mauro! ¡Gracias de Gwen! ¡Gracias de Gwen! ¡Gracias de Gwen! ¡Bueno! ¡Primeto voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver que voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver un poco! ¡Voy a encontrar una madura! ¡Hay otro arco acá! ¡Por si es que alguien quiera! ¡Una puta de diamante! ¡Si alguien quiera! ¿Y qué pasó con la espada del Gwen? ¡Voy a ver que alguien quiera hacer esta guiña? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya no la tengo! ¡Ahora tienen Romero! ¡Ahora tienen Romero! ¡Pues es una basura a curar los cofres, Gwen! ¡Voy a ver diciendo el puente! ¡Ya creo! ¡Es pura basura! ¡Estoy defendiendo yo! ¡Con... ¡Con fecha! ¡Ya! ¡Te estoy dando fuerte con chino! ¡Estoy teniendo flecha! ¡No sé! ¡No sé cómo... ¡A ti te estás pegando! ¡Y le estoy dando a otro lado! ¡Dale, Marino! ¡Una voz fuerte, Gwen! ¡Toma un dest에요 de madera! ¡Ah, ponle! ¡Le devotion queselling estático! ¡Ahora! ¡acja para prepararme! ¡ŋa porque no lo hay tanto! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡La casa! ¡Manzanita! ¡Ya estás en la casa grande, Gwen! ¡Voy a girar conc headlines! ¡Lena voz fuerte, muerte! ¡Lena voz fuerte! ¡Lena voz fuerte! ¡Noo, pero ojo aquí... ¿Lo viste el nuevo? y va saltando y cae directo donde no hay un bloque ah no tenia nada no, tuve que ver este hoy, tuve algo oye tu hueá de navidad me la vea por eso me la saque son como 20 en particular no, si se jugaran esas hueá parecen en efecto se jugaran esta y otra va y lo retiro en efecto, por 2, tengo que hacer mañana a las 8 de mañana y yo tengo que hacerle cajita en el genshin aaa te entusiasmaste igual osea tengo una idea pero me da miedo llevarla a cabo porque después no voy a entrar nunca más a la casa muchas a ver, esperate, espera voy a significar algo solamente para hacer esto me robaste la armadura mira, mira, atento, atento atento lo que pasa es, que bueno Ah, cagamos, no tengo arma y hay un soldier ahí. Después lo va a ver, después lo va a ver. Lo va a matar, güey. No. Lo está sin la vida, esto, güey. No, parece que sí. El Romero se tepeó, se está tepeando, güey. No, el Romero se murió. Ah, el Mauro se está tepeando. Qué bueno, eh. Ok, güey, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde está ahí? Toma huecos, toma huecos, güey. Ah, qué cosa. Un casco. Un pantalón. Yo tengo pantalón. Sí, pero son mejores esos. Dame armadura, güey, me la guié y no alcanzo a tomar nada. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Gracias. Ahora necesito un arma. Igual. Ya tengo una espada de hierro, no. Ahí hay un hacha con charles. Esto te va a servir a otro. Bueno. Toma un casco. Algo, algo. Toma, toma, toma. Ahí va a ir a favor. ¿Yo qué? No, lo tome yo. Ah, ya. Hola. Hola. No, casi me lo pita. Ese fue el diamante. Ese fue el diamante casi me lo pita. ¿Quierí flecha? Pásame ese tipo de. ¿Por qué no tengo arco? Tengo cinco flechas. Yo la estiré. Yo tengo una manzana. Ah, no. Ah, no. Ah, en Guana de arriba. La oficina. La de abajo. Mata una abajo. Eso es. Te va, Juaco. Pásate. Ajá. No, soy el diamante. Acá está. Demone, miren los diamantes de diamante. Escucha, hay ninguno. Pero, ¿quién se está? Ya, sabéis que me mató a todos. Me estáis tapando ahí, weán. Perdón. Quería ayudar. Uy, ese tío volentara. ¿Cómo se hizo subir? ¿Nají? Por la escalera, Juaco. Estoy andando ahí. Ah, acá está. Oh, va a pasar rápida la. Tanto hay, weán. Está ahí atrincherado. No tengo vigo. Tú tenís. Ah, está seguro. No, ¿cuánto ha pegado tu espada? Seis. Ah, ya. Tengo una espada de dos que pegas ahí, weán. Se la quería. ¿Caricero? ¿Dónde está ahí? Por la chucha. Por la chucha. Cuidado. No, no. ¿Puedo tener? Bueno. Hay un buen full diamante ahí. Sí, sé. Sí, sé. Sí, sé. Sí, sé. Sí, sé. Sí, sé. ¿Está solo? Yo veo dos guanas ahí. Lo que me cago es que no tengo espada. El otro guano es de hierro. Y el otro guano del diamante está arriba, weán. Y el guano del diamante está solo abajo. Esos guanos son cuatro guanos que hacemos. Esperámoslo. Vamos por lo otro. Bueno. Vamos por lo otro. Primero. Potenciamos nosotros. El guano del diamante está arriba, no sé, claspeando. O no está cerca, weán. El otro guano está ahí abajo haciendo nada, weán. No se da cuenta, no se da cuenta. La gente aquí la ciega. A lo mejor juegan en celular. El despertó al del diamante está ahí arriba. No hay nada, weán. ¿Puedo necesitar el guano? ¿Dónde? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Casi los casi los casi los casi los. ¿Dónde está la escalera, mi culo? No te vea. ¿Qué estáis haciendo, weán? Deja a ver si tiene una espada mejor para la mía. Yo quiero las botas. Esa guan de... A ver los demás... ¿Dónde están en el lugar? 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 Yo ya tengo el caja de diamante. Paco, quédate con el caja. Ya lo tomé. Pachos, tu mano me cayó en la cara. Están yendo por ustedes los dos guanes. ¿Qué no? No tengo los guanes. Bueno, no, 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 no. Acabo de tomar una pechera de diamante y tome otra de un cofre. ¿Qué la quieres? Eh... Tóqueme también. Le dan tres. Y uno se guía en la dupla. Vamos, cabros. No están acá. No. No te... Vean si son cuatro. ¿Todo nos shift yo? Ya son cuatro ya. Si pueden, tomense todo el no lanzador a mí. Dime. No me quedan, pero ya tengo el buffo. Oh, me agotaron. Ah, man. Ok. Gracias. ¿Todo lo guan ahí en camp camp? No está arriba. ¡Soy uno! ¡Soy uno! ¡Soy uno! ¡Soy uno! ¡Joder! 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 ¿Qué weón? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aquí es un guan. Me miró puro de steeps. ¡Pelada de steeps! ¡No! ¡Ah! Se me resuelve. ¡Me botaron, weón! Me guanda arriba me botaron. ¿Lo puedo hacer el dices, bueno? No. Me arranca. me voy a dar dos y medio corazón con chistumare que se pula un barrio cura, cura, cura que se pula un barrio ve si tiene manzanas, igual Paco, Paco, defiendo del magro primero ahí se tira 7-0 Paco, corre que se vio atas y que podía Paco, por metros busca la flecha y un arco Paco, maricón te puedo decir que te tiras vacío ahora ahora, retírate curate, retírate y curate con chistumare se retiró, pobre ¿lo vas a subir? Juaco, Juaco, Juaco lo te da el cuerpo mira mi cuerpo, tengo arco el cuerpo está en el borde medio complicado oui, no lo tengo se tiró se tiró y se tiró si se tiró se tiró se tiró está arriba tuyo Exactamente corrido tuyo Ese que está allá al fondo Flutea por metro Total Total si baja Tenía manzana si tenia manzana No tengo manzana No hay nada acá Tira el de huevo o algo Si de hecho, esto sería lo mejor Tira el de huevo cuando las de nieve Así Oh, anda anda Wow, wow, wow Tira el de huevo Ahora, ahora, le usted al cuerpo del Vámonos El otro, el otro ¿Crees que está al borde? Lotealo, no ropa ahí Tranquilo, está arriba Tranquilo, tranquilo Ese borde no? Ese borde no? Están los ladrillos Tira el de huevo Tira el bloque de diamantes Si, esto me iba a decir yo Tira el bloque de diamantes ¿Qué estoy haciendo? No, no, el juego está justamente donde está ahí Está arriba tuyo Arriba tuyo Tenía un hacha de diamantes Tenía una espada de diamantes No tengo nada Pero bueno, por algo te dijo que lutear ahí Los cuerpos No, perdí el de la viación No, ya Esa rata pulía Oh, finalmente Finalmente Ah, si, para empezar Eso fue un mal de empezar Eso fue un mal de empezar Es que, bueno, me laí, tuve como laí o un minuto entero Y no vi nada No vi dos pero No vi nada, no escuché nada Ah, ah Casi ganamos siendo tres Ah, aló Hola Joaco Aló Hola Hola Joaco Mshay A ver si Ah ¿Cómo estás Joaco Mshay? Mal ¿Por qué Mal? Mal de hecho estoy bien porque estoy de vacaciones Va a campo Estar de vacaciones es el mejor sentimiento del mundo Sí Wow ¿Y cuál es el segundo mejor? Morir No Jürgen ¿Qué? Awww ¿Eh? ¿Cómo? Ya se murieron Ah no Están en el centro No, otra acá ¿Qué estáis haciendo? Ah Estoy viendo weas Así veo Estáis Están todos los cobros vacío Que we Sí Estáis zapatos A ver si te falta ropa y la dejes en casa Eeeh... ¡No no! Jeje, idiota De hecho, me acabo de hacer la remarcha Bueno, vamos ¿Qué 12 que hay en el spawn Pienso a usted en el spawn, cabro Ah, ¿dónde está? Ese fue el Romero, ¿dónde está? No sé Póngase abajo acá, wean Por acá Pero dice que hay otro wean ahí arriba Sí sé, y hay una abajo No tengo golgón que está arriba Usted, ¿tení hacha? Esí, sí tengo Ya, más o menos voy a meter golgón que está abajo del mientras ¿Dónde está ahí? Maraca ¿Dónde está ahí? Maraca ¿Dónde están estos giles? ¿Dónde están estos giles? ¿Dónde están estos giles? Bueno Bueno yo cambiamos lugar entonces Hay un buen abajo pero... Yo voy para el de abajo El de abajo se me perdió, shifteo el weón Se está shifteando Le sabe No que shifte yo me caga, deja de shifte el cago ¿Dónde están estos giles? ¿Dónde están todos? ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue ninguno verdad? ¿Dónde están siguiendo ahí? No, no, no voy No voy solo Uno contra cuatro, tú puedes salir mal ¿Dónde está qué? ¿Qué estás diciendo ahí? No Uno menos ¿Nani? Conchetumare Romero Culio Se cayó Adiós Se murió de... Tirando la detalla Vale, dos menos, tres meses Mira, dos meses ¿Dónde están los peces? Lo primero que ustedes estas haciendo es medio así, ¿no? ¿Qué había que ver? Me maté a un bugando a mi Pero va a ver... Por un bloque, pensé que llegaba Que ese puente culo estaba mal hecho Pero gusta como Porque se mueren y hacen los puentes Como el tico Como que Vi un puente en estado completo y dije Saltó, salté y caí por un bloque Me volto en pulso No puedo luchar en mi cuerpo No Oh, de hecho sí puedo ver Hermano, no hay ni un agua acá abajo No, sí, espérate nomás Están en desventaja si tenemos todo el mapa acá Me voló para el culo De hecho están levantando atrás ellos Mira Huacuchai, atrás tuyo Sigue caminando A tu izquierda En cuanto podamos nos tiramos al punto de chico de ahí, ¿verdad? Izquierda Izquierda de nuevo Bueno Mira Mira ese Dos bloques a tu izquierda Apárate en el rojo que está frente tuyo Empieza a romper ahí ¿Acá? Sí, rompe Espérate, me voy a demorar mil años Ah, no, espera Ese no El otro Es que está a tu derecha ahora Me acuerdo que en el tercer refina aparecen Ese Ahí Ahí está Guau Un pico Hay flechas, las quiero Yo sí No puedo salir ahora También hay uno en el centro centro de la hueá No hay uno en el centro centro, dos bloques atrás tuyo ¿Está ahí acá? ¿Cómo? A ver No Uno en frente tuyo Uno en frente tuyo Sigue Otro más No, no, no Sigue Sigue ahí Ahora O a tu derecha Tu derecha Y ahí Ahí en frente está la hueá Ahí se están Están mis trayectos hueones No, no, no era Qué hueá Que veo puros bloques negros abajo No sé qué hueás son No No hay nada más, Cariceo Puede ser esta guante que alguno de nosotros se caiga ahí Yo me caería ahí A ver A ver, tú contraí Tú contraí Yo me lo quitará El punto ya está listo Ya se la voy a cruzar Ahí Como minar ¿Qué dijo el Mauro? Bueno, era Bueno, no tiene nada Dijo algo de minar Ahora mismo A ver, por el puente está hecho a tú la hueá No, casi Sí, casi Hueón Hueón, ¿Cómo perdieron? Queda el juego nomás El vacío, no escondones de nada Tres hueones se cayeron Muriendo al vacío ¿Quién fue hueón que se cayó? ¿Solo? ¿Solo? Después me botaron Fueco murió ¿Esto lo vas a cuando me muero? No, los puedo cargar No, no, no No me es tarde Así que no Dejemos hasta aquí tomar Sin lujo Tengo que volver a ser temprano ¿Qué paja tener clases de la mañana? Muchas gracias Es que La clase de mañana Es como la única Bueno, la clase de ahora Es como la única Que va a tener que asistir Porque los demás Como que ya tengo Relaciones Y así tienen clases No es necesario Ah ¿Y cuántos ramos tenéis? Siete No, no son tantos No Bueno, cabros Defiense del video Chao, colchor Chao, yurgenses Chao, Jürgen Chao Chao